Arolto Sánchez, sin reservas. Buenas noches, qué gusto estar con ustedes. De nuevo vamos a viajar de manera virtual hacia uno de los lugares más bellos de Guatemala, la biosfera maya en Petén. Un sitio que merece ser cuidado y protegido por todos. Sean ustedes bienvenidos. En los bosques de Petén se albergan al menos 2.800 especies de plantas vasculares, 513 de aves, 62 de anfibios, 122 de mamíferos y 95 de reptiles, así como más de 2.000 sitios arqueológicos. Estamos hablando de la Reserva de la Biosfera Maya y en el siguiente reportaje vamos a conocer su naturaleza. La Reserva de la Biosfera Maya es un gran experimento en la gestión del bosque. Ha tenido historias de éxito con la relación a la conservación del área boscosa y gestión de la comunidad. A causa de la falta de recursos y los constantes cambios de políticas de gobierno y personal, es poco lo que se puede hacer para enfrentar varias amenazas que contribuyen a un problema de deforestación en la Reserva, una de las importantes áreas boscosas al norte del país. La Reserva de la Biosfera Maya es un gran experimento de ordenación forestal establecido en el 1990. La zona de uso múltiple de la Reserva ha logrado generalmente reducir la deforestación y proporcionar medios de vida sostenibles a las comunidades que viven allí. Pero a la Reserva en su conjunto que enfrenta amenazas de desarrollo petrolero e invasiones, así como narcotraficantes, ganaderos y otros grupos armados. COI La Perra es un centro de operaciones interinstitucionales que realizan un trabajo en conjunto con instituciones y comunidades para el resguardo de la Biosfera Maya. La seguridad la tenemos acá porque ellos siempre están apoyándonos en el control cuando entra algún vehículo. Ellos preguntan el nombre, a dónde se dirigen y cuál es el motivo por el que van para allá y depende. Si no es concesionario, no se puede entrar, si no trae un permiso de CONAP. El programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala es una iniciativa apoyada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, el cual es ejecutado por asociaciones ambientales, académicas y empresariales. El líder de estas asociaciones es Rainforest Alliance. Su trabajo contempla en coordinar diálogos y acciones entre gobiernos locales y comunidades indígenas, el sector privado, academia civil y concesiones forestales. Este programa apoya la conservación de la riqueza natural en Guatemala, respalda sus esfuerzos para reducir los efectos negativos del cambio climático y promueve el desarrollo sostenible de las comunidades dependientes de los bosques. En Guatemala, el 70% de la biosfera maya se conserva a través de un modelo sostenible en manejo forestal con un alto estándar de certificación a nivel mundial. Las comisiones de turismo están conformadas por personas socias de cada concesión que tienen interés de capacitarse y trabajar dentro de su organización. Actualmente existe una junta directiva que representa las comisiones de turismo del Bloque de Melchor. La comisión está integrada por 26 miembros, 7 del esfuerzo, 8 de laborantes del bosque, 6 de custodios de la selva, 4 xuchitecos y 1 de amigos del bosque. A los comunitarios, a los de aldeas, de que siempre sigamos apoyándonos para mantener la reserva de la biosfera maya en buen estado, porque usted sabe que esto es la vida de uno. Quiero que ellos también nos apoyen para que fuegos no hagan en estas áreas protegidas. Estas organizaciones forman parte de asociaciones de comunidades forestales de Petén que manejan los recursos naturales de conservación de la reserva de la biosfera maya. De los 2.1 millones de hectáreas que abarca la reserva de la biosfera maya, 550 hectáreas se encuentran protegidas, conservando los recursos naturales y culturales, asimismo promoviendo el desarrollo socioeconómico de las comunidades mediante el buen manejo forestal sostenible. Por medio de las concesiones forestales, el gobierno otorgó la administración del bosque a las comunidades para que utilizaran sus bienes por un tiempo determinado a favor de la población, por lo que estos beneficios eran utilizados por los beliceños. Belice estaba llevándose la madera así, solo, a lo puro. Entonces dijeron los muchachos de Melchor, ¿cómo es posible que los beliceños hagan algo y nosotros nada? Tenemos que proteger nuestra selva. Porque antes, como nosotros somos gentes comunitarias, que no tenemos estudio académico, entonces ahí está la comida de nuestros hijos. Entonces, ¿cómo es posible que no vamos a cuidar esto? Pero en ese entonces no había una seguridad que el gobierno confiara en nosotros, un grupo débil, pues. Es ahí donde entra ACOFOB y Rainforest Alliance. Apoyarnos para que nosotros tengamos ese logro, que hasta ahora es un logro muy bueno. Para cumplir con las metas de las comunidades, el programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala, se fijó como parte del objetivo fortalecer la capacidad productiva del acceso a mercados y la competitividad de las organizaciones de base comunitaria dependiente de bosques y de pequeñas empresas dedicadas a la producción y venta de servicios ambientales y turísticos vinculados al bosque. Asimismo, los comunitarios indican que con el apoyo de estas entidades se ha logrado la comercialización sostenible de los recursos naturales, orientado a conservar la biodiversidad y a mejorar la capacidad de las comunidades y los ecosistemas de adaptarse a los efectos del cambio climático. De esta manera, han sacado adelante a su familia. Todos los socios hemos trabajado para darle una mejor educación a nuestros hijos y casi el dinero que hemos ganado es para alimentación y educación. Con la conservación de la biosfera maya, no solo se protegen las áreas boscosas, también los ríos, lagos, sitios arqueológicos y la fauna. En estos momentos acabamos de localizar unos monos abulladores. Nos vamos a acercar hacia ellos. La Reserva de Biosfera Maya es un gran experimento en la gestión del bosque. Ha tenido historia de éxito con relación a la conservación del área boscosa y gestión de la comunidad. La Reserva de Biosfera Maya se encuentra cubierta por bosques tropicales con una amplia gama de ecosistemas naturales y una gran abundancia de especies propias de la zona de la vida subtropical. También de más de 2.000 sitios que aún no han sido descubiertos. Luego de observar la fauna que rodea parte de la Biosfera Maya, nos trasladamos a algunos sitios arqueológicos donde las comunidades trabajan en conjunto con el fin de promover el turismo sostenible a través de experiencias únicas en un ambiente natural. Se caracteriza por su servicio de calidad brindado por un grupo de personas especializadas en sus áreas, comprometidas con el desarrollo de sus organizaciones y con la conservación de los recursos naturales y culturales. Nosotros aquí el cargo que tenemos es tener el mantenimiento del sitio, chapear y arrancarle musgo a las estructuras y recorrido. José Paredes trabaja junto a Enio Salinas, en el sitio arqueológico Nakum, el cual pertenece al complejo albergado en el área protegida de Iaxá, comprendido también por el Naranjo. Se encuentra ubicado a 25 kilómetros de Tikal y a tan solo 16 de Iaxá. Este sitio brilló durante el periodo clásico y solamente es accesible por caminatas selváticas. Sus estructuras datan de finales del periodo clásico terminal, cuenta con numerosos edificios y la crestería mejor conservada, aparte del atletical. Esta ciudad evidencia una ocupación de finales del periodo preclásico y alcanzó su florecimiento alrededor de finales del clásico. Se considera como un tesoro arquitectónico por la belleza y tamaño de sus edificaciones. Este sitio por su complicado acceso, sus visitantes son escasos, y sin embargo la seguridad y la limpieza son parte de este lugar. Hay veces que entran 8 o 10 personas, y hay veces que no entran nadie. Junto a mi compañero camarógrafo Juan Carlos Pérez, nos quedamos sorprendidos al apreciar esta área natural, bien conservada. Un encuentro solamente con lo que la selva ofrece. Durante las mañanas, el despertador de manera sorprendente es el grito de los monos aulladores, y esa conexión que el paisaje nos brindó. Jolmul es una ciudad maya, que fue invadida por el pueblo vecino de Tikal y los Teotihuacanos, para luego ser dominada por Naranjo. Surgió en los años 800 a.C. en el noreste de Petén, en la frontera con Belice, y perduró alrededor del año 850 d.C., según investigaciones a cargo de la Universidad de Bosco. Las primeras excavaciones iniciaron en el 1911, y los primeros estudios fueron publicados en 1932. Durante las excavaciones en julio del 2013, en el sitio los arqueólogos descubrieron el friso más espectacular hasta ahora visto, el cual está rícamente decorado con imágenes de dioses y gobernantes, y una larga inscripción dedicatoria que relata cómo fue la historia de la ciudad. Este friso fue parte de la fachada de este edificio del Grupo A, entonces lo que nosotros estamos viendo es la parte superior, que en algún momento estuvo expuesta para que toda la gente la viera. Habla sobre quién fue un gobernante de Jolmul, y está dedicado a él. Entonces, lo que tenemos aquí al centro es el personaje principal, que es el gobernante en el momento en que trasciende, en el momento en que muere y se convierte en, digamos que un dios, está llegando a su nueva vida. Está parado sobre un cerro sagrado, y está siendo recibido por dos ancianos, que le están ofreciendo el primer alimento, que es el primer tamal, y es el primer alimento sagrado para esa nueva vida que tiene. Hay un montón de elementos iconográficos que nos han ayudado a comprobar hipótesis que teníamos sobre, bueno, los arcángulos que tenían sobre el sitio, y sobre quién gobernó, y cuál era la dinastía. Esa es la parte más importante del friso, que se ha podido hacer una lectura iconográfica bastante certera. La gran pieza maya muestra a tres personajes, vistiendo ricos atuendos de plumas de quetzal y jade, sentados sobre las cabezas de monstruos huits. La antropóloga Mariana Colín, nos mostró detalladamente el friso que mide 8 metros de largo y 2 de alto. Se extiende en la parte superior de un edificio rectangular de unos 10 metros, donde está la plaza de Holmul. La parte inferior es una banda de iglicos, que justamente nos habla sobre toda la vida y sobre toda la dinastía del personaje principal. Aquí nos dice quién eran sus papás, con quién se casó, de dónde venían, las fechas en que gobernó. Y nos podemos dar cuenta que, bueno, es un personaje con bastante poder, por la forma en que está ataviado. Tiene orejeras de jade, tiene un mascarón de un ave, tiene un pelacho con plumas, tiene un pectoral de concha, tiene pulseras, tiene bastantes elementos que lo distinguen a comparación de otros personajes que tenemos en las esquinas, que son de menor rango. Lo importante también de este friso es que se ha conservado en muy buen estado de conservación. Tanto materialmente, como por la información que nos está dando. Realmente hay muy pocos ejemplos en Guatemala de materiales estucados, policromos, que se hayan conservado en tan buen estado. Este hallazgo se realizó mientras el equipo del arqueólogo Francisco Estrada Belli buscaba más indicios en relación a una tumba encontrada en el mismo lugar en excavaciones anteriores, aunque se había descubierto una máscara de madera y se desconocía la verdadera identidad del difunto. Debíamos seguir recorriendo la biosfera maya. La misma cuenta con más de 2.000 sitios arqueológicos, pero estos no son muy conocidos. Por estar escondido en la zona de aprovechamiento forestal, laborantes del bosque, el sitio arqueológico La Honradez se convierte en uno de los más importantes y pocos visitados en la región petenera, área donde se esconden grandes secretos de la cultura maya. De hecho, en eso yo creo que nos hemos enfocado más en trabajar que en darlo a conocer. Eso ha sido una debilidad para nosotros. Nos enfocamos mucho en ver la necesidad, de cuidar y de ver qué estamos haciendo, que se nos olvidó darlo a conocer. En este caso, entran nuestros compañeros, vamos a ayudarles para que esto se dé a conocer. Gracias a ello que se ha estado divulgando. Nosotros ahora tenemos llamados de unos tour operadores que quieren venir. Incluso yo los he traído para que ya ellos empiecen a vender. Y me están pidiendo paquetes, pero no les puedo, hasta ahorita no les he dado porque todavía no hemos sacado la prueba de producto, que es el final, donde va el mapa, donde va toda la información. La honradez, se le conoce también con el nombre de Corozalón, se compone de tres grandes plazas, dos de estas presentan dos estelas cada uno y una pirámide de 40 metros de altura. Una de estas plazas posee una pirámide truncada con tres construcciones superiores, lo cual a la vez forma otra plaza más pequeña. Estas construcciones son curvadas, presentan en su parte más alta cresterías lisas. También en la misma estructura se logró observar un panel de glifos en estado deplorable por la parte en que presenta el mascarón, en este caso formando parte de una subestructura y se cree que esta puede pertenecer al periodo clásico temprano. Tenemos la riqueza que tenemos los vinteles originales, porque esto es de antes de Cristo. Y esto ha llamado mucho la atención, porque ahorita en los lugares de por aquí que le llaman el bajo azúcar, todavía encontramos esas, todas son de las mismas características y también, como no han sido muy tocadas, se encuentran con bastantes originales. Y eso es un atractivo para las personas que valoran esto. Sin embargo, varios de los sitios arqueológicos y parte de la biosfera maya son depredados con facilidad. La biosfera maya es uno de los pulmones del continente y un sitio que permite la vida a través de diversos ecosistemas naturales. Pausa, pero volveremos con más de este especial a fondo. Los incendios forestales ponen en peligro la fauna silvestre en la Reserva de la Biosfera Maya. Estos siniestros no solamente están relacionados a temas de medio ambiente y biodiversidad, sino también de seguridad y desarrollo. La Reserva de la Biosfera Maya se encuentra en el corazón de la mayor extensión intacta del bosque al norte de la zona. La mitad occidental de la reserva que bordea México está siendo amenazada por diversas actividades agrícolas, madereras y de destrucción forestal, algunas de las cuales son llevadas a cabo por grupos criminales. Hay varias causas. Una es el narcotráfico que se da en esa zona. La expansión agrícola que se tiene también es un punto muy importante. También la influencia de pasos ilegales de personas. Este parque está muy vulnerable a todo el tema de deforestación. Nosotros hablamos a un incendio que arrasó en un área de la concesión forestal en la unidad de manejo laborante del bosque luego de 17 años que no se daba un siniestro como este. Juan Trujillo nos explica cómo participan las comunidades en conjunto con las organizaciones de apoyo. Queríamos ampliar un poquito el tema de este incendio que se ha dado acá en la concesión forestal en la unidad de manejo laborante del bosque. Acá queremos decirle que esto en 17 años, en 17 años de proceso que lleva la concesión es el primer incendio forestal que se da en esta área por varias razones. Es una de las concesiones que está más adentro en la Reserva de la Biosfera Maya pero también la comunidad ejerce un control bastante fuerte año con año para la prevención de los incendios forestales. Ellos tienen una comisión ya formada y eso ayuda a que ellos hacen trabajo desde el mes de enero hasta los finales de mayo o junio dependiendo de cómo se extienda el verano. Ellos mantienen esa comisión trabajando incluso hasta con cuadrillas contratadas. Prácticamente es como nueve hectáreas pero no se sabe cómo sucedió eso. Si fue un accidente por algún vidrio que el sol lo calentó y ahí se formó el fuego. La comunidad para control y vigilancia invierte más de 200.000 quetzales al año y así también contribuye para evitar incendios forestales en esa zona. Acá se suman las organizaciones de apoyo como el Consejo Nacional de Neoprotegidas es parte del tema. Acá se suma el programa con apoyo en UCID damos apoyo con víveres, con útiles sobre todo en coordinación con la junta directiva de cada organización. Luego ya viene también el apoyo de ACOFOB el apoyo del CONAP con su centro de operaciones conjuntas cuando los incendios se extienden los técnicos del CONAP organizan cuadrillas grandes compuestas por personal del CONAP personal del ejército y los guardarrecursos de las mismas comunidades. Estos incendios forestales han arrasado el chicle la pimienta la semilla de ramón y la madera así también parte de la fauna. La tasa de forestación de la reserva de la biosfera maya fue de 1.2% anual durante el periodo de 14 años. La tasa de forestación por zona son 1% en la zona núcleo el 0.4% en la zona de uso múltiple y el 5.5% en la zona de amortiguamiento mientras existen 3.106 puntos de calor dato actualizado hasta el 7 de mayo del presente año. En esta zona el CONAP tiene poca presencia en la reserva de la biosfera maya a pesar que eso la integridad del paisaje y del ecosistema se mantiene debido al trabajo que hacen las comunidades con los puestos de control que representan para el estado aproximadamente 40 a 60 mil dólares. En las concesiones forestales las comunidades invierten 50 mil dólares en promedio en control y vigilancia para cubrir sus áreas. Cada una de las comunidades forestales dentro de sus áreas de manejo tiene control y vigilancia tiene un equipo de bomberos forestales a lo cual pues están equipados ya para prevenir o combatir cualquier incendio que se dé. Es cierto que de alguna manera afecta la ecología la fauna también la flora y eso va a depender de la tensión que cada organización le ponga a los incendios forestales. La destrucción ha sido causada por una serie de actividades ilícitas. Presuntamente las bandas han despejado grandes extensiones de tierra para lavar dinero a través de ranchos ganaderos vendiendo ganado en el lado mexicano de la frontera para obtener ganancias. Esta práctica ha llevado a los guatemaltecos a adoptar el término de narcoganadería. Los carteles mexicanos también juegan un papel decisivo en la tala de bosques para crear pistas de aterrizaje. Para las aeronaves que transportan droga esto ha resultado en la pérdida de unos 40.000 hectáreas de bosque en la última década. Esto describe la amenaza que representan las bandas criminales a la reserva de la biosfera maya de Guatemala. En el norte del país esa área que cubre alrededor de 19% del país y la mitad de la provincia norteña de Petén. Exactamente estamos en la línea de adyacencia como se puede observar esta parte es de Belice y ya no hay árboles lo único que encontramos son palmeras. Esta parte que vemos ahora en este momento es de Guatemala es parte de Melchor de Mencos en Petén. Con la ayuda del programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala han logrado salvar 21.129 kilómetros cuadrados en la reserva de Biosferamaya e incluso han protegido las amenazas de incendios y tala que realizan los ganaderos beliceños donde se ve la reserva del área boscosa que hay en Guatemala. Es evidente que ese santuario que existe en la Biosferamaya debe ser protegido no solo de los depredadores de sus riquezas sino también de quienes usan ese territorio para sus propios fines. Les deseo una feliz noche. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!